hola muy buenas a todos aquí bmf en la segunda parte de chinese frontiers vamos a continuar me está gustando mucho este juego me está gustando mucho la verdad es que hay que tener en cuenta que es una demo y todo lo que con narices estoy es una demo y demás por ejemplo estas partes de viajar así pues oye si pudiéramos hacerlas nosotros andando en una una especie de semi mundo abierto pues estaría mucho mejor pero pero bueno de lo malo tampoco es tan malo realmente hay que tenerlo en cuenta vale y vamos a necesitar beber así que voy a bajar aquí esto entiendo que es agua dulce y no lo es pues nos intoxicaremos bebidos estamos y vamos a ver si podemos hacer otro crey chondel a ver no sé si era esto lo que necesitábamos pues buena pregunta de gas uno de estos yo creo que era esto lo que necesitábamos construcables igual sólo había que construirlo y soy tonto y he venido hasta aquí bueno pues en ese caso os pido disculpas pero aquí parecía que había continuo pero seguramente poníamos aquello allí y lo que pasaba es que dándole con el mazo se construía si seguro bien por cien para ver dónde hemos salido bien hemos salido aquí arriba perfecto vamos para allá los que si hubiéramos construido esto en línea ya estaríamos arriba y ahora que puedo cogerme desde aquí a la escalera uy sí mira qué bien vale crane base pues el crane base ahora sí que lo tengo a pero lo cogemos de aquí lo cogemos de aquí a ver crane base me gusta este sistema de construcción todo se ha dicho lo que pasa es que no lo entendí va crane counter well ahí perfecto crane crane qué crane arms crane arms estamos haciendo una orgua fijaos ahí estamos y ahora esto creo que es efectivamente no ni lo había leído y crane no sé qué la plataforma perfecto bien pues nada continuo el building de tower bien y entonces esto que vale con esto podemos bajar cosas y las subimos después mira qué bien vale ahí estamos y como salgo de aquí y tanto así perfecto baja por aquí y ahora ver qué puedo poner aquí claro porque vale de momento coge esto vamos a a poner madera madera no arena vale por ahí más arena por ahí bien es larga la demo eh a lo mejor es que yo he a lo mejor es que yo he he tardado más de lo de lo que debería no digo que no pero la arriba y ahí vemos cómo va subiendo lo subimos nosotros con el propio la propia polea vale ahí hasta arriba perfecto perfecto voy a ponerlo ahí y ahora supongo que iremos subiendo vale y stone block vale vamos a bajar esto para abajo a lo mejor esto en el juego puede volverse tedioso no lo sé veremos cuál es la mecánica pero bueno a ver a mí se puede decir que he jugado unas cuantas horas al raj no como se llama raj olras perdón y a ver vamos a poner esto aquí apply stack interact materials on the platform vale si me deja subirlos así a mí me sirve otra cosa es que le sirva a la plataforma pero a mí servirme me sirve vale pues de momento no parece que la cosa vaya mal vale ahí se ha caído un poco pero bueno sigue bien voy a meter todo esto que pueda y a ver hasta dónde podemos llegar tampoco sé si la grúa va a subir todo el peso que y un máximo amount of stone block ya 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 lo que tú quieras ahí vamos vamos a subir el resto del bloque que quedaba y ahora ahora miramos ahora vamos arriba y a ver qué tal sube esto claro es que si podemos subir todo esto pues mira que bien no a ver arriba oye pues increíblemente está subiendo todo no daba un duro yo porque esto fuera así pero bueno ni tan mal y ahora cómo vamos a esto se puede mover de alguna manera no bueno vamos a intentarlo hay otro más porque esto tiene pinta de que van a pasar dos cosas una la primera no voy a llegar a las últimas las que están más hacia el lado de allá y dos me voy a caer hay que ser bueno aquí lo que podríamos haber hecho es contar lo que necesitábamos y subirlo fijaos que a pesar de que he subido todo el bloque me he quedado sin suficientes vale voy a ir por el otro lado a ver a ver aquí cuántas piedras hay pues no no deberíamos poder subir más piedras de las que hay ahí no deberíamos otra cosa es que podamos ahí otra más a ver ahí uno más listo y aún vamos a necesitar subir más de hecho si supiera qué es lo que va después de esto podríamos pero a ver necesitamos piedras una dos tres cuatro cinco seis siete piedras para abajo entonces si se pudiera subir y bajar desde abajo y desde arriba ya sería la caña pero bueno en esta época bastante tener una grúa para abajo ahora vamos nosotros hacia abajo te había dicho siete ¿verdad? voy a subir ocho por si acaso una dos hay hambre se ha subido tres botan todas para afuera cuatro cinco seis siete y ocho yo creo que eran siete pero bueno por si acaso vale voy a mirar a ver qué más hay que subir después vale diría que ladrillos amarillos incluso madera vamos a subir algo de madera por qué no a ver lo que pasa es que la madera se va a caer vale voy a subir con esto a ver ¿puedo? no pues venga me subo pero espera no puedo subir por aquí vale pues nada deja eso ahí sube por la escalera hasta arriba mira que bien arriba todo esto imagináis que me caguen ahora todas las piedras qué maravilla sería una fantasía importante piedras arriba y vamos a ir una una vamos a por la siguiente dos tres y todo esto con un poquito de cemento que hice que fue muy poco cuatro eran siete eran siete habíamos contado bien pero bueno mejor subir una de más que tener que hacer otro viaje que bueno lo podríamos haber subido con el siguiente viaje pero yo que sé a ver si llego desde aquí base concluida ahora veremos qué más hay que hay que construir no voy a caer a por eso bien y ahora por aquí ¿qué? red bricks vale vamos a coger esta piedra que no sé si me hará falta más adelante o no pero déjala ahí de un momento y necesitamos red bricks pues venga abajo con con esto abajo 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 red bricks bien a ver interact to place stack on the platform yo le estoy dando a la E pero no no me hace caso tengo que tirarlo bueno esto va a ser horrible uno y dos no sé cuántos hacen falta pero unos cuantos eh unos cuantos lo bueno es que cada uno será bastante vamos para allá cuánto llevamos con esto ocho vale a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diría que unos dieciséis por lo menos y me quedaré corto esos son diez doce catorce dieciséis vamos a cargar unos veinte dieciocho y veinte con esto creo no sé si es suficiente o no pero vamos para arriba y a ver si alcanza ya digo he hecho un cálculo a ojo que vete tú a saber si está bien o está vale aquí lo ideal sería que hubiera una base desde abajo para poder acercarse y no tener que liarla pero bueno a ver uno por ahí vamos con dos dos cuatro esto hacen seis ¿qué habrá esos huecos ahí? uno para entrar y otro ah claro son las puertas efectivamente estamos construyendo una torre esto eran seis ocho me he pasado tres pueblos pero a lo mejor necesitamos ladrillos más adelante y ya los tenemos arriba veámoslo por el lado positivo diez diez eran vamos a pensar que sí venga dime que necesito más ah mira pues oye ladrillo más mira que bien aquí hemos hemos triunfado no sé si tendré suficientes ya digo pero oye pocos faltarán no vamos a necesitar incluso más que en la parte de abajo porque hay muchos cuadraditos pequeños me voy a caer coja este a ver si desde el otro lado se me pone mejor otro ahí y otro ahí si si me hacen falta pocos bajo y subo pero no no van a hacer falta pocos van a hacer falta bastantes uno y dos vale uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho son muchos viajes vamos para abajo igual lo pone allí marcado en alguna parte no lo sé vale habíamos dicho ocho pues vamos para abajo 20 para acá que quiero mirar una cosa vale es hasta arriba eh es hasta arriba así que vamos a necesitar muchos ladrillos de estos vale lo que pasa es que así es bastante lento es más rápido que como lo hacíamos antes pero es bastante lento igualmente uno dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós y veinticuatro vale no sé si me dará suficiente porque claro como no sé en realidad si de repente va a crecer mucho o no pues ni idea súbelo vamos allá y a ver qué tal se nos da a ver si con esto podemos si terminando por aquí vale coge otro si puedes gracias vamos allá uno dos aquí eran ocho para esta parte yo creo que la parte de arriba también son ladrillos rojos por eso lo digo hay otro más bien pues imaginais que me caen todos los ladrillos abajo bien y estos arcos ladrillos rojos perfecto pues ya tenemos unos cuantos ladrillos rojos para hacer esta parte también mira que bien lo hemos planeado porque al final lo que se pierde mucho tiempo es subiendo y bajando que es mejor eso que tener que dar veinticinco viajes como hacíamos antes pero aún así he cargado un montón de ladrillos y aún así me parecen pocos me parece pocos me parece que no me va a dar para todo uno ahí y otro ahí vamos aquí a la parte más alejada que está quedando muy bonito eso sí me recuerda vagamente al juego que jugamos no sé si os acordaréis de reconstruir después de la segunda guerra mundial pero mucho más profundo y sinceramente mucho más divertido vale me quedan cuatro mira justo creo vale ahí y ahora otros dos si hemos si hemos completado la construcción bueno la construcción aún no se va a completar pero si hemos completado esta parte y ahora aquí aún más y aquí no sé cuántos son uno dos vamos a cargar veinte y no nos complicamos vamos hacia abajo ahí estamos bien baja para acá a ver si pudiéramos cargar todo el palet estaría genial a ver dos cuatro seis vamos venga un dos un dos ocho diez yo creo que voy a cargar veinte espero que lleguen espero eso hacen doce con esto catorce dieciséis y necesitaremos madera para la parte de arriba ya no sé cómo la vamos a cargar la otra dieciocho eran esos y esto veinte vamos a ver si puedo cargar esto vale puedo pues bien vamos a ir subiendo madera vale de momento parece que bien y sabemos que necesitamos madera para la parte interior así que genial voy a intentar subir eso así a ver si sube se cae o qué hace vale así y ahí aguanta no vamos para arriba y vamos a ver qué hace la madera si sube se cae o qué no sé si le voy a necesitar más ladrillos eso entra dentro de las posibilidades vale se caen se caen fijaos a ver coge ese esto déjalo ahí coge esto también déjalo ahí coge esto también los otros dos no corren tanto peligro pero los voy a quitar también por si acaso ahí y ahí y ahora a coger ladrillos uno y dos perfecto otro poco aquí ahí otro un poco más lo que no sé como digo es si voy a necesitar cuando termine esta parte más ladrillo rojo espero que no espero que ya vaya la madera y vamos viendo ahí y luego en el juego futuro lo habrá que craftear todo o nos lo darán o se comprará curioso ¿verdad? bueno me van a dar los ladrillos bueno ahí al poner eso parece que suma un poco más pero es que aquí quedan seis y con seis no lo completamos uno por aquí y otro por aquí por mucho que queramos estirarlo que tampoco podemos no no lo permite otra aquí y eso que creo que cargue alguno de más vale pongo aquí uno y otro vale uno y dos tres cuatro cinco seis y siete y ocho ocho vamos para abajo y a ver si puedo subir algo más de madera también la comida la comida que se nos va tengo algo de comida encima pues no ahora mismo no vamos para abajo tenemos que comer se me estaba se me estaba yendo no me había dado cuenta vale tenemos en la parte de abajo un comedor hacemos un pescado de esos maravillosos y bueno luego no sé si habrá ciclo de día y de noche y por ejemplo esto pues yo que sé nos tendremos que ir a dormir porque no llegamos a ver más tampoco sé que es esa barra de la derecha que se va llenando puede que sea la experiencia que vamos ganando uy espera que necesito un cubo de agua para poder cocinar vale pues sí que tienen duración las herramientas no me había fijado dije que seguramente en la versión final tendrían duración y efectivamente ya la tienen en la demo imaginaos en la en la versión final vale haz esto ahí vamos trasteando la buena comidita pues no porque ahora la barra está completa no sé igual es la estamina tal vez podría ser podría ser a ver come esto ah pues para esto no hacía falta no hacía falta agua ya que estoy voy a beber y ya subo el agua a tope y no hace falta bajar dentro de nada vamos para arriba pues sí que daba trabajo la la construcción de la muralla china claro que sí venga vamos para arriba está quedando una torre hermosa a ver cuánto dije que hacía falta ya ni me acuerdo creo que sobre 8 vamos a ir subiendo madera también ya puestos hay 4 no sé cuánta madera vamos a necesitar pero hay otro más pero como yo creo que después de subir de terminar estos ladrillos irá ya la madera pues la madera lo que sí que parece que se sube con bastante facilidad cargando solo madera cargando más cosas no pero cargando solo madera parece que sí lo que es un rollo de cargar son las piedras y uy vale y y los ladrillos vale creo que tenemos dos ladrillos cargados si no me si no me equivoco faltaban como unos 8 voy a cargar toda la madera que pueda ah ya se está empezando a caer vale ahí ah que puedo coger más de uno y yo perdiendo el tiempo vale ahora ya se está cayendo así que nada vamos a ver si puedo ponerlo ahí perfecto bien pues ahora unos cuantos ladrillos más a ver si no se caen claro vale parece que se están poniendo bien vale esos son 4 6 8 vamos a llevar 10 creo que eran como unos 7 8 pero bueno ahí se ha caído uno a ver hacia arriba bueno ahí van todos los ladrillos todos los palos bueno coge ahí los ladrillos espero por lo menos poder terminar esto con los ladrillos que he subido que he subido y al menos no tener que dar otro viaje hacia abajo a ver vale vale uy los palos bueno otro por aquí otro por aquí me van a faltar ladrillos a ver coge esta madera que desperdicio de recursos bueno desperdicio no desperdicio a la hora de que se me cae a la hora de subirlo vale a ver cuántos quedan va me va a faltar un ladrillo ya lo veréis ya lo veréis ahí tengo otro bueno troncos ya tengo aquí todos los que necesito y más vale hay dos ladrillos ahí y creo que son los que me faltan justamente y creo que abajo quedaría uno más creo no estoy seguro buah más ladrillos aún pues sí que está alto esto la parte buena es que ya tenemos aquí todo el no había aquí un ladrillo igual se ha caído vale pues hay que ir a por más a por más ladrillos vamos a por ellos cuántos ladrillos me dan falta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece vale vamos a subir dieciséis hay que bajar la grúa eso sí no sé si tendremos suficiente madera pero madera ya hemos subido un montón a ver vamos para abajo voy a mirar el plano a ver si voy a necesitar más ladrillos sí vamos a necesitar bastantes más ladrillos porque aún estamos en la parte de arriba de de las ventanas vamos a voy a cargar todos los que pueda y ya está y después si me sobran pues que me sobran ahí vale haz una carga esto ahí vale esto a lo mejor en el futuro se arregla y se puede cargar bien vale ahí bien y a lo mejor la parte de arriba es de otro ladrillo no es ladrillo rojo lo que va es ladrillo blanco es lo que va por dentro del ladrillo rojo ahí vamos voy a cargar todo esto y es que vamos a necesitar un montón de ladrillos entonces si los tenemos arriba pues eso que nos ahorramos no ostras no puede ser la verdad maravilloso vale pues nada igual habría sido tan fácil como es igual habría sido tan fácil como es yo pensé que no íbamos a poder porque tenía sentido no poder con todo el palet pero no no sí que podemos con todo el palet era mucho más rápido entonces de lo que yo pensaba vale y mucho mejor sin lugar a dudas vale eso obviamente hace que que la construcción sea mucho más sencilla y que no nos cansemos tanto evidentemente a ver por ahí claro es que a ver de hecho incluso os digo más voy a meter aquí bueno no lo no lo meteré dentro porque bueno a ver si me deja a ver pues sí pues sí que me deja pues venga a construir esto claro que sí ahora vamos a ir mucho más rápido os pido disculpas si os estaba dando un ataque o algo por verme hacerlo de la otra manera pero bueno y aquí arriba que va más ladrillos venga vamos allá ahora los ladrillos de uno en uno obviamente esto es pues bueno bastante más aburrido de cómo lo podríamos haber hecho si lo hubiéramos hecho bien pero no sabía yo que se podían cargar pues los pales completos a ver espero poder construir esto sin tener que construir más más muralla no más andamios no lo sé si voy a poder pero espero que sí porque no sé si tengo bambú y tendría que ir a por más bambú a ver ahí vale lo bueno es que a partir de ahora ya sabemos cómo se puede subir las cosas rápidamente y obviamente mucho mejor para construir todo lo que nos falta es que fijaos el despropósito que tenemos aquí de de troncos y lo peor de todo es que no nos va a dar con los ladrillos estos que tenemos aquí no nos da para terminar esto esto es lo peor de todo que tenemos que bajar otra vez y subir un palé entero de ladrillos venga bajar abajo pero bueno nada es que se ha caído bueno eh cuántos nos falta uno solo voy a subir un palé igualmente lo que pueda pasar a ver me la bajo vamos allá y ahora cógete el palé entero no a ver listo así claro que sí cogemos este y este porque a ver si por dos ladrillos me va me van a faltar para poder terminar la torre espero que no pero oye mejor eso y fijaos como se han movido para adelante no me había dado yo cuenta vale de momento no lo voy a meter porque no sé si no sé si vamos a acabar justo ahora y voy a necesitar poner otras cosas como esto esto en el bloque vale pues a ver déjame por aquí estos ladrillos se ha caído uy pensé que se había caído y digo ostras no puede ser vale a ver deja esto ahí coge este ladrillo que nos falta vale os imagináis que se caen por las rendijas no creo que funcione así pero bien sabe vale baja para abajo cogemos un palet de piedra y listo ahí vale y si bajo así bajo más rápido ¿verdad? si casi me mato pero bajo más rápido porque seguramente no pisamos en el bloque de aquí seguramente sea por eso a ver vamos para allá veis en cuanto empieza a subir la grúa se va hacia adelante porque el peso pero yo creo que un palet de esto pesa casi tanto un poco lo creo así que no sé yo vale vamos con el palet para adentro déjalo ahí una dos ya el si es que así sí que se construye rápido claro que sí y es mucho más divertido que tener que hacer todo ese movimiento que estábamos haciendo a ver por ahí por ahí por ahí por ahí y por ahí bien ¿esto qué es? yellow brick vale pues hay que subir entonces otro palet más vamos a dejar esto por aquí ahí estamos ojo que me caigo para abajo pero nada ahora subimos el palet y enseguida terminamos esa parte ahí ya estamos bien vamos abajo no voy a intentar bajar como antes porque la vida no me da para jugármela a ver voy a esto es de de rojo voy a subir esto ahí estamos y tengo aquí dos ladrillos más que oye ya que estamos pues los subimos también listo vamos arriba y fijaos que tontería tener que subir las cosas a mano tantos como hemos subido que toda esta pared la hemos construido subiendo ladrillos de uno en uno bien ahí estamos listos ahí están estos ladrillos y ahora nada simplemente cogemos todo el palet lo ponemos aquí en el medio y a construir dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho y esto supongo que lo tendremos que comprar después durante el juego no creo que nos lo den a lo mejor nos lo dan en la primera parte pero no en la segunda fijaos esto cambia completamente vamos a otra velocidad si es que para construir todo esto si no nos íbamos a tirar una eternidad lo que puede que sea a lo mejor tedioso en el juego es el cemento a no ser que la proporción vaya a ser la misma que la que tenemos actualmente a ver no tengo recursos va el cemento señoras y señores el cemento ¿verdad? efectivamente tenemos que ir a por cemento pues nada vamos ya que estoy voy a bajar esto para dejarlo abajo y nos vamos a hacer cemento ya me parecía a mi que mucho estaba durando el cemento también os lo digo vamos por aquí vale para hacer el cemento necesitábamos agua arena y no recuerdo que más bueno lo malo es que ahora tenemos que bajar hasta abajo del todo pero bueno de paso ya voy a hacer otra comida lo bueno es que como cogimos todos los materiales que había por allí bueno lo que no cogimos a lo mejor era mucho arroz ahí igual tenemos un pequeño problema vamos a verlo ahora pero si arroz me recuerdo que no cogí mucho efectivamente me falta justamente el arroz bueno pues nada hacemos setas no pasa nada pero si lo hicimos todo bien salvo el arroz que casual todo a ver pon por aquí esto y cómelo mientras comes vamos bajando que lo tenemos todo en la parte de abajo bajaría por aquí pero ya vimos lo que pasó la otra vez y ahora no tengo vida así que bueno la parte buena es que ya casi estamos vale y para hacer esto lo que necesitábamos será vale necesitamos limo que no tenemos a ver si hay por aquí esto es limo ¿verdad? sí pues creo que era solo una yo creo que habíamos puesto más aquí pero bueno da igual encendemos listo listo pero bueno en cualquier caso debo decir que que pasa debo decir que ha ido bastante bien toda esta producción ahí vamos arena teníamos la arena ahí vale bien por aquí dos de arena y espérate pon esto ahí si cojo esto y pongo esto y lo lleno de agua esto sigue lleno no y el cubo sí bien tiene sentido tiene todo el sentido del mundo que la pala no pueda mantener la carga y el cubo sí la verdad es esa bien mezclaro todo y con esto yo creo que ya vamos a tener cemento suficiente para poder terminar el edificio a ver listo vámonos para arriba pues la construcción va avanzando eso sí que es verdad pero a qué ritmo fijaos la torre ahí como corona en la cima de la montaña o de la colina más bien colina diría yo pero bueno podría ser perfectamente una montaña viendo las otras de alrededor pero fijaos que bien va y ahora le estamos haciendo el interior para que quede para que quede bien bonito claro que sí vale de momento voy a subir eh bueno iba a coger cosas pero no de momento no iba a coger bambú para hacerme escaleras y demás pero de momento bien pues ya tenemos de nuevo entonces esto así que continuar a ver qué nos faltaba esto aquí y ahora la parte de arriba como decía es que esto se trata de otra velocidad y sobre todo no algo tan tedioso como lo que estábamos haciendo hasta ahora ahí bien y ahora la parte de arriba obviamente es que claro subiendo palets pues oye se va notando la diferencia y así es como un solo una sola persona consigue hacer la muralla de la gran muralla china para que veáis bueno al menos una torre me conformo con eso vamos a ver después de esto supongo que llevarán los palos que para eso hemos subido un montón de ellos a ver si con este palet es suficiente eso sí que me preocupa un pelín no eso no va a ser suficiente vamos a tener que subir otro para cuatro ladrillos a ver dónde está la puerta aquí hay una puerta pero no es la puerta que queremos esta es la puerta que queremos bien la parte buena es que ya tenemos la grúa abajo esa es la parte buena a ver pues vamos a usar prácticamente todos estos recursos que tenemos aquí ya lo estoy viendo ya lo estoy vislumbrando arriba listo si podemos coger todo el paquete mejor no creo que gastemos mucho a ver si cojo este ladrillo de aquí para que no quede suelto uno por ahí dos uno y dos uno y dos y uno 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 ya vale y ahora van los palos vale deja esto por aquí de momento y a coger palos y ponerlos vale pues dos pues vamos a necesitar muchos menos palos parece ser y yo subiendo palos aquí como un loco pues bueno lo bueno es que ya lo tenemos arriba no hay mal que por bien no me da curioso como unos palos son más largos que otros a pesar de que parece que miden todos los mismos vale ahora supongo que pondremos esto cruzado a ver ah que no tengo tronco piense que sí a ver uno aquí y otro aquí y esto de aquí ¿qué es? madera ah pero con el mazo ¿tengo algo de madera? espero que sí sería maravilloso tener madera para todo lo que haga falta y es verdad que habíamos conseguido bastante pero bueno quién sabe vale y ahora ¿esto qué es? ah no esto es un tronco coja los troncos uno dos tres ah no que eso lo podemos llevar de dos en dos claro otro por ahí voy a poner todos estos de esta zona y después cuando suba el el palet de troncos pues ya ya pongo los de la zona de para allá uno aquí y otro ah no no lo tengo ya pero me queda uno ahí que lo voy a poner ahí y ya uy esa zona se queda completa espera si con esto ya está uff esto ha sido un éxito brutal a lo que no va a ser tanto éxito va a ser esto que voy a tener que ir a por madera no creo que tenga suficiente para todo oye ojalá que sí nada no que va para esto de arriba podía tener pero para esto no pues nada vamos a por madera abajo a por ella voy a bajar ya esto y así pues subo no sé no sé que subiré la verdad pero un palet de la que subo lo subo eso seguro igual el de madera o no sé vamos a ir abajo y a a ver donde tenemos aquí árboles no sé vamos a ir creo que por aquí esto es todo bambú ahí hay un árbol vale aquí hay más árboles bien coge el hacha ah la barra esta es la duración de la hacha vale vale fácil entonces uy esto de aquí a ver si cae para dónde tiene que caer y no para dónde no a ver coge ahí vale son seis troncos podía pasar era algo que podía pasar a ver está cayendo la no bueno la parte buena es que volvemos a tener vida a ver un poco más de madera estamos dejando el campamento totalmente desprotegido las inclemencias del tiempo pero a ver si encuentro por aquí nada vale da igual vamos con la madera que tenemos si soy capaz de subir a ver por aquí que no sé dónde está el árbol que tal si os soy sincero creo que estaba por aquí más o menos pero bueno da igual mira ya te paso vamos a hacer una cosa vamos a coger algo de bambú por si nos hiciera falta a ver por ahí bien ahí tenemos bambú de sobra por si nos pudiera hacer falta para cualquier cosa vamos hacia arriba mira que bonita está quedando vale que vamos a subir pues yo creo que lo que voy a subir va a ser ladrillo rojo vaya hambre y así ya lo tenemos a ver coge este ladrillo no vaya a ser que por un ladrillo no no terminemos no creo no creo que sean tan tan así ahí estamos y si puedo cargar este tronco pues también lo paro perfecto arriba 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 tenemos que ir un ladrillo blanco y luego tenemos por ahí más ahí estamos bien ahí ahí perfecto y necesitamos entonces el martillo para ir poniendo estas ventanas y ya vamos bien pues estamos aquí madera y madera ah bueno se ha puesto todo de golpe y para esto que necesitamos madera o que si más madera bueno no se si habremos conseguido madera suficiente ahí no ok vamos a subir por la escalera y lo ponemos hacia la parte de arriba ya digo no se si habré conseguido suficiente madera porque no pensé yo que necesitara tanta y ahora aquí ah más bloques de piedra vamos para abajo ahora 20 para acá no se si con esto será suficiente creo que queda aún más abajo de cualquier forma uy vamos a coger esa piedra que quedaba justo por ahí suelta y lo que no sé es como va a aguantar todo esto el peso porque el peso de toda esta piedra no es precisamente el peso venga vamos hacia arriba 1 2 3 4 5 6 y este suelo seguro que lleva encima otro suelo ¿verdad? vale ahí está mira hemos subido justo bueno no iba a decir justo lo que necesitábamos pero no realmente no a ver coge estos ladrillos que están sueltos antes de nada los vamos a poner listo y ahora ya subo el palet listo vamos para arriba a ver si tenemos suficiente cemento con lo que ya tenemos vamos allá esto es otra velocidad de construcción pero bueno cuando antes decía cuando antes decía que íbamos a necesitar un montón de ladrillos rojos tenía yo toda la razón hay otro par listo lo bueno es que ya tenemos arriba los dos los dos palets de ladrillos entonces bueno en ese sentido vamos más rápido de hecho una de las cosas que podríamos hacer sería subir toda la construcción o sea todos los todos los materiales y después es continuar ya cuando esté todo arriba para no tener que estar dando viajes hacia arriba y hacia abajo empiezo a dudar que tengamos suficientes ladrillos para terminar la torre porque fijaos que no es precisamente poco lo que estamos consumiendo pero bueno tenemos algún otro palet y un ladrillo más mayores ahí vamos pero ahora encima de esto irán los arcos igual que los pusimos ya con anterioridad ahí y ahí perfecto uy y esto lo vale ah vale porque vamos a hacer un faro un faro jarete a ver vente por aquí vale no sé cuántos van a hacer falta si con uno será suficiente voy a subir todo para nada uy pues sí mira y con eso terminamos la torre fijaos que bonita torre nos falta construir todo lo demás pero pero bueno ahí está la señora torre el inicio bueno el inicio no porque si os fijáis ya viene de lejos aparte creo que mira hasta aquí dura el ladrillo muchas gracias por jugar chinese frontier y add to the wikings pues la verdad es que me ha gustado bastante el juego me ha gustado bastante como habréis visto he cortado el episodio porque ha durado demasiado 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 así que irá repartido en dos y esta segunda parte solo la habréis visto si la primera os gustó al menos un poco pero bueno bastante larga la la demo sin lugar a dudas casi unas dos horas que seguramente a mí podía ser bastante menos y hubiera sabido hacer las cosas bien pero bueno de cualquier manera ahí ahí está y sin duda un juego va muy desde mi punto de vista a tener en cuenta más adelante porque me parece que puede dar bastante juego y ser muy interesante puede llegar a un punto en el que tal vez se vuelva un poco repetitivo pero seguro que saben cómo llevarlo porque al fin y al cabo los propios diseñadores del juego pues para eso están así que sin más pues yo me despido por aquí muchas gracias a todos ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción tanto en el primer vídeo como en este espero que no se me olvide poner en alguno y si no pues me lo comentáis y os lo pongo rapidísimamente ya sea en un comentario o en la propia descripción así que nada muchas gracias y hasta la próxima chao